Llegó la hora de destacar a nuestros héroes urbanos en el programa más variado de la televisión, Más Latinos. Hola amigos de Más Latinos, nuestra reflexión en el día de hoy tiene que ver con que el ser humano ha desarrollado y evolucionado su capacidad de descubrir, explorar e inventar. Descubrimientos e inventos tan importantes como el fuego, el hierro, las herramientas y la rueda nos han permitido la subsistencia de la raza humana. En el siglo XVII, Thomas Newcomb inventa la máquina de vapor, la cual sería mejorada años más tarde por James Watt. Esta vendía a ser pieza fundamental de la revolución industrial y comercial más grande de la historia. El desarrollo tecnológico no se detiene, una carrera espacial que nos ha permitido llegar a la Luna, a Marte y conocer un poco más de este infinito universo del cual somos parte. Inventos como el teléfono, la tele, la radio, el celular, hoy día nos permiten una comunicación en tiempo real, así como estar informados de todo lo que acontece a nivel mundial. Definitivamente, muchos de los descubrimientos e inventos a través de la historia nos favorecen y en cierta medida nos facilitan el diario vivir. Nuestra preocupación, muchos nos están llevando a la autodestrucción. Nos preocupa una juventud autómata carente de modales. Nuestra invitación hoy en Más Latinos es a que tomes el control, retoma el control de la educación y la formación de tus hijos. Es un privilegio que tenemos como seres humanos. También queremos invitarte a que no le des esta responsabilidad, no se la otorgues a la tecnología. Es tu responsabilidad. Esto es Más Latinos, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Más Latinos, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, vamos a iniciar con el perfil latino, alguien que es un verdadero modelo a seguir. Y nuestra reportera Dayana tiene todos los detalles. Él es MC Ceja y está aquí en Más Latinos. Estás viendo Más Latinos. Hace un día espectacular y mucho más espectacular porque estoy acompañada de un artista urbano. Aquí tenemos a MC Ceja que está promocionando su nuevo sencillo. ¿Cómo te encuentras en este día? Y gracias por permitirnos hacerte la entrevista para Más Latinos. Hola, hola Dayana. De verdad bien contento estoy aquí. De verdad un bonito día aquí en Central Park. Bien contento de verdad con todo lo que está pasando. De verdad con mi carrera ahora mismito. ¿De qué se trata? Y cuéntanos un poquito del tema y qué te inspiró. Si el tema se titula Solo me dejó, es una historia de este hombre mujeriego que su mujer se entera y pues manda a una amiga a seducirlo. Y él cae en la seducción y pues termina solo. ¿De dónde surge este nombre de MC Ceja? Que jamás en mi vida lo hubiese puesto en mi cabeza como junto. Yo dije, ¿de dónde habría salido ese nombre? Lo que pasa es que a mi papá le decían ceja antes que a mí. Y pues a mí me decían cejita mientras era pequeño. Y pues ahí tenemos lo que son los battles o las tiraderas. Yo decidí pues hablar de mis cejas que eran algo grande en mi cara. Y pues decidí ponerlo ahí al frente antes de que nadie se fuera a burlar o a tratar de usarlas en mi control. Mira qué inteligente de tu parte. Deja a ver tus cejas. Mira aquí. A ver. No, pero te quedas bien. Ahora están más. Ahora pues el barbero y eso. Me las han ido arreglando pero antes era una, no eran dos. Oh, qué. ¿Cómo empezó tu carrera? Pues mi carrera comienza como bailarín. A mí, yo bailaba en un grupo de baile junto a un par de mis amigos de crianza. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, sí. De ahí en las prácticas pues a veces ponían ritmos y de ahí pues a veces cantábamos así improvisando. Y a todo el mundo le gustaba y de ahí pues como que decidí pues tratarlo así. Déjame prestarle atención a la gente que me dice que yo canto. Claro, todo el mundo me decía, debes cantar, debes cantar, tú cantas muy bien. Tú has hecho featuring con muchísima gente importante, con Wissing y Yandel cuando todavía eran dúo, con Daddy Yankee, con Baby Rasta, con Baby Queen y la lista continúa. ¿Qué tú sientes en el momento de que estas personas te escogen a ti para que seas parte pues de un movimiento como el que tenían y como el que continúa hasta ahora? Privilegiado diría yo que poder hacer música junto a estos grandes artistas de la música latina y también el compartir la historia de lo que es el género del reggaetón como tal. Somos artistas que varios de nosotros, por ejemplo Daddy Yankee e Baby Queen, comenzamos desde el principio, desde que la música se vendía en cassettes, desde que la policía te escuchaba, te veían escuchando reggaetón y te paraban, te quitaban el CD, te lo rompían. Y todavía poder hacer música y que la gente le agrade de verdad es una bendición de verdad y me siento súper bien poder hacer música junto a ellos. Un momento difícil en tu carrera que tú ahora mismo sentado tú digas wow. Fíjate, yo en esta carrera de verdad he pasado varios momentos que han sido, llevo más de 20 años de carrera. El poder haber desarrollado ahora mi compañía como artista independiente pues me han llevado a aprender de verdad que a veces no hay mal que por bien no venga. Quizás esa gente pues me robó y me hicieron pasar por momentos difíciles en los que a veces no tuve dinero para la renta o momentos apretados en mi vida personal. Pues me llevaron a eso, a desarrollar, a tomar control de todo lo que pasa en mi vida y en mi carrera y gracias a Dios pues estamos donde estamos. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué tú te levantas todos los días a seguir luchando en esta carrera? Imagino que para darle obviamente un mejor futuro a tu familia, pero hay alguien en específico que tú dices Dios mío, gracias por haberme traído a esta persona a mi vida. Si no, yo estoy agradecido con Dios por muchas personas en mi vida, no en específico mi señora, mis hijos, mi familia que me han apoyado durante las altas y bajas de mi carrera, pero de verdad también me motiva mucho el saber que todavía puedo dar un poquito más a lo que es esta música, dar un poco de mi talento de verdad, también a mí me llena mucho de verdad, me encanta hacer música de verdad, la emoción que siento cuando escucho buena música, no sé cómo describirla, es algo bien bonito de verdad. Algo que te llena de energía, de emoción. Es una energía bien, bien, bien buena, bien rica diría yo y mientras eso siga pasando pues voy a seguir haciendo música de verdad porque a mí me gusta. Dice, más latinos en Central Park por la mañana, cantando MC Ceja al lado de la Dayana, metiéndole bien duro, ya tú sabes quién llegó, escuchen mi canción nueva, solo me dejó y dice, oh no, y ahora qué voy a hacer, llegó el cejón improvisando, todo el mundo tiene que valir a correr. Oh my God, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Oh my God, me encantó. Ya regresamos. Era una tarde nublada, también silenciosa, la nieve caía, se veía hermosa y quién diría que yo también pienso en hermosura y es que creo en el amor y eso sí es hermosura. Aquí el filósofo de Puerto Rico, Vico Sí, enviándole saludos a toda esa gente que está conectado con más latinos e invitándolos a que vengan a ver la obra, la canción, aquí, estamos aquí mismo en el Teatro Repertorio Español, aquí en New York City, el 23 de septiembre empezamos la obra hasta diciembre, la obra, la canción y la música de él, musical, hecha por este humilde servidor y por eso estamos aquí. Así que la gente nos conectaba con más latinos, acá nos vemos. Más latinos, domingos 11 años, por Azteca. Y continuamos en Más latinos, el programa que destaca a esos personajes que están trabajando arduamente para hacer de sus sueños una realidad. Y en esta ocasión con dos de esos artistas, ellos son ya bastante influyentes en la música urbana, sin embargo, ahora están iniciando una nueva etapa en su carrera. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Todo bien, excelente. Bueno, Alcover, ya habíamos tenido el gusto de tenerte con nosotros hace un tiempo, pero esta vez es para hablar sobre tu nueva etapa. Ya es como cantante. Cuéntanos sobre este proceso. Bueno, realmente así fue que iniciamos al Cover y DJ Ecstasy, así era que tenemos nuestro nombre. Y empezamos haciendo producciones para nosotros mismos. Lo que pasó fue que encontramos oportunidades de sobresalir produciendo para otros artistas en el momento. Empezamos a producir artistas locales hasta que cumplimos nuestro sueño aquí en Estados Unidos de trabajar con grandes artistas de la música latina. ¿Y como quiénes? Romeo Santos, Don Omar, Daddy Yankee, Pitbull, J Balvin, Carlos Vives, un montón. La lista a veces se nos olvidan los nombres, pero gracias a Dios hemos tenido suerte, hemos trabajado mucho, hemos ganado premios Billboard, premios Grammy como productores. Ahora para nosotros es una nueva faceta. Es buena, es refrescante para nosotros, es algo que nosotros conocemos, que entendemos. Igual como nosotros manejamos otros artistas, que lo hemos colaborado en su carrera, ahora estamos colaborando, nuestro conocimiento aplicándolo para nosotros. Veo que todos estos artistas del álbum The Rise son dominicanos. Nati, Natasha, Messia, Mosa de la Para, Mark B. ¿Era esta la intención antes de llegar a hacer este álbum? Originalmente no. Fue algo que nos dimos cuenta ya, cuando después que el álbum estaba cerrado y terminado. Fue algo como que nos dio mucha risa, porque dijimos, bueno acá, pero... Yo soy dominicano. Entonces el álbum es, tenemos que decir, The Dominican Rise. Bueno, también veo que a ustedes cuando les gusta hacer una nueva producción, les gusta mucho incorporar instrumentos musicales en vivo. Claro. ¿Qué toque le da esto al producto final? Nosotros, durante nuestra carrera, llegamos a colaborar con productores de otro género, del merengue, de bachata, y ya al tener acceso a estos músicos, nosotros tal vez queríamos cierto sentimiento en una canción de nosotros urbana, y empezamos a darle ese toque. Y de ahí seguimos fusionando eso, de nuestra música urbana, añadiendo el elemento en vivo, le da ese toque más pop. Bueno, pues el álbum The Rise se posicionó como número uno en la plataforma digital, pues una de las plataformas digitales más grandes que tenemos, que es iTunes. ¿Cómo fue su reacción cuando recibieron esta noticia? Bueno, súper contentos a mí. Es una sorpresa completamente para... Es una sorpresa total para nosotros, porque es nuestro primer proyecto, y las expectativas que nosotros teníamos fueron sobrepasadas así tan rápido, y eso nos llenó de orgullo, ¿sabes? Se siente muy bien cuando ya tú tienes algo como tu bebé ahí, y tú lo ves graduándose de la universidad o algo, como en eso es esa clase de orgullo que te da. Éxtasis, han trabajado muy de la mano con artistas súper, súper reconocidos, en especial supongamos Don Omar. ¿Cuál fue una de las enseñanzas que ustedes aprendieron de trabajar con él? La ética de trabajo, siempre hay que fajarse, no importa qué grado de logro y suceso tú has tenido, ¿sabes? Siempre hay que mantenerse. Mientras más tú logras, más duro tienes que seguir trabajando para mantenerlo. Esa es una de las cosas que sí pudimos aprender mucho de él. Bueno, y ustedes han trabajado como digo, hace muchísimo tiempo, y veo también como personalidades muy diferentes en ustedes. Alcover, ¿cómo podrías tú describir a Éxtasis? Es bien latino, pero también es como bien americano, pero también, no sé, es como una chispa, como no es como algo comprimido, algo bien abierto, bien, no sé, no tiene una descripción. Buenísimo, ¿y tú cómo podrías describir Alcover? Bueno, yo diría como una persona que es un ejemplo a seguir para muchas personas, a ver, admirable y una buena amistad. Gracias, gracias. Para despedirnos, un consejo que pudieran darle a estos jóvenes que están como ustedes, al igual que ustedes, siguiendo sus sueños aquí en New York, un espacio que es bien competitivo. ¿Qué consejo podrían dar? Bueno, realmente, realmente, yo, uno a veces piensa que uno está trabajando por hacer dinero en la música, y no es así, uno está realizando un sueño, el dinero llega solo, y en lo que sea que tú hagas va a llegar solo, todo tiene que poner disciplina. Bueno, y no nos podemos despedir sin antes escuchar un poco de tu nueva canción, que segurísimo va a ser un éxito. Bueno, esta canción, Besa Tan Rico, está en el álbum The Rise, y más o menos dice así. Me llega un mensaje, y es de nuevo ella que me quiere ver, no sé qué hacer, porque tiene marido y lo conozco tan bien, pero es que besa tan rico, sin que haga calor en su boca me derrito, me tiene adicto, a una sustancia que ni yo me lo explico. ¡Buenísimo! ¡Bravo! Continuamos en Más Latinos y queremos darle un agradecimiento al consulado mexicano, quienes nos hicieron partícipes de la conmemoración al Grito de Independencia. En este cubrimiento, dirigido por nuestra productora Verónica, y presentado por nuestra reportera Paola, nos encontramos con un héroe para muchos, en especial cuando éramos niños. Pero vean de quién se trata y cómo le fue a Pau en esto que se llama Nuestro Talento. Esto es Más Latinos. Hola, hola Paola, mucho gusto, gracias por entrevistarnos, por esta comunicación con el público, y felices de festejar nuestra independencia con todos nuestros paisanos latinos y mexicanos. Es importante porque ustedes son íconos de la cultura mexicana. ¿Cómo se sienten venir hasta New York a compartir con todo su pueblo? Pues muy bien, porque estamos con nuestros paisanos y nuestra gente de habla hispana, celebrando la independencia de nuestro bello país, y bueno, al estar en Estados Unidos, es muy importante celebrarlo también, y bueno, pasarla bien, un rato, bailar y de todo. ¿Cómo vienen ustedes a compartir? ¿Qué tipo de show nos van a mostrar? ¿O simplemente van a estar acá acompañándonos? No, nada más. ¿Quieres ver algo? Ojalá hubiera lucha libre, pero no, esta noche solamente venimos a compartir con los mexicanos, con todo el público de habla hispana para celebrar. Cuéntanos un poco de tus raíces, ¿de dónde vienes de México? Bueno, yo soy del Distrito Federal, o de la Ciudad de México. Mi padre, el santo, nació en Tulancingo, Hidalgo. Y vamos a seguir de generación en generación, ¿cierto? Pues ya va la tercera con él, ya él después se encargará de que haya una cuarta generación. Amigos de Más Latino, les mandamos un abrazo, un saludo con mucho cariño, el hijo del santo. Y santo junior, que viva México. Y esta noche quedé más enamorada de la cultura mexicana, su comida, su gente, su música, pero sobre todo, la pasión latina que se vive en un evento como estos. Gracias por acompañarnos. Estás promocionando, obvio, tu nuevo sencillo, pero ¿qué otros proyectos vienen por ahí? Bueno, este nuevo sencillo es del disco que se titula Mendo, The River, El Renacimiento. Es un disco que está ya próximo a salir a finales de septiembre o principios de octubre, estamos todavía ahí. Sí, es un disco que estoy bien contento, tuve la oportunidad de trabajar junto a artistas como Baby Rasty Gringo, Jory Boy, Ñengo Flow, Ñejo, Tempo, Nio García, Bryant Myers, Anónimo, es un convete increíble. Increíble de gente talentosa. De gente talentosa, del género de rap y reggaetón, ¿no? Háblanos de tus redes sociales, ¿dónde la gente puede seguirte? En el Instagram, me pueden buscar bajo MC Ceja, aroba MC Ceja. También en Facebook me pueden conseguir bajo MC Ceja, en Snapchat bajo MC Ceja. En el YouTube pueden suscribirse a mi canal de video bajo MC Ceja. ¿Qué le dirías tú a alguien que pueda estar viendo esta entrevista que está en los zapatos que estuviste, vamos a decir, 5 o 10 años atrás? Claro, pues fíjate, yo le diría que si ellos lo sienten dentro de ellos mismos, sienten algo que los empuja, seguir, seguir hacia adelante, de verdad, no pararse por nada, de verdad, luchar. A veces uno, cuando es pequeño, le preguntan, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? Muchos dicen policía y doctor y eso, y por alguna razón o otra terminan en otras profesiones. Pues seguir, seguir con eso que les gusta y no dejar que la gente le cambie la forma de pensar, de verdad, de luchar y seguir hacia adelante. A ti te gusta, o yo digo que le gusta, porque él hace rap, rap y requetón y música urbana que está todo mezclado, la improvisación. Un poco, sí, sí, me defiendo, me defiendo, sí. Así que yo quisiera que tú nos deleitaras con ese talento y nos compusieras ahí como algo chévere para más latinos, aquí con más latinos, Diana, MC Ceja, Central Park. Sobimos, sobismito, pues vamos, sí, claro que sí, mira, dice, ah, dice, ah, más latinos en Central Park por la mañana, cantando MC Ceja al lado de la Dayana, metiéndole bien duro, ya tú sabes quién llegó, escuchen mi canción nueva, solo me dejó y dice, oh no, y ahora qué voy a hacer, yeah. Llegó el Sejón improvisando, todo el mundo tienen que ir a correr. Oh, my God, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Oh, my God, me encantó. Wow, Dios mío, yo creo que ni volviendo a nacer yo puedo hacer eso. Qué gusto, qué placer haber compartido contigo y más latinos. Ni persona, te apoyamos, creemos en ti, hemos visto mucho de tu trayectoria, así que felicidades, muchas bendiciones. Yo sé que lo grande está aún por venir, así que pa'lante, como dicen. Muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación. Gracias a ti por haberla aceptado. Señores, yo regreso contigo, Vanessa, seguimos con más latinos. Oh, no, y ahora qué voy a hacer, mi chica me dejó, solo, solo, ella me dejó, solo me dejó, pero me dejó aquí, mi gente, con el más latino. Ya tú sabes, MC Ceja. Saludos. Estás viendo Más Latinos. Hemos llegado al momento de despedirnos, ustedes muchas gracias porque semana tras semana nos reportan sintonía y por todo el apoyo brindado. Como cada ocho días, mi frase de la semana, no intentes ser el mejor de tu equipo, intenta que tu equipo sea el mejor. Una recomendación, se viene el evento dedicado para los talentos y vamos a estar destacando lo mejor del área latina, así que mi invitación es para que estén muy pendientes y puedan hacer parte de esta noche mágica. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, les mando un abrazo muy grande en nombre de todo el equipo de producción. Nos vemos dentro de ocho días. Esto fue Más Latinos. Nos vemos la próxima semana en Más Latinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!